Se dividimos la pantalla, ¿sí? Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Economía y Emprendimiento en Venezuela, también tocando aspectos educativos. Por eso, hoy vamos a conversar sobre las oportunidades de estudio en los Estados Unidos con la representante de Asuntos Públicos y Educativos de la Embajada de los Estados Unidos de América, la licenciada Marta García. Licenciada García, ¿me escucha? Sí, como no, ¿me escucha? Ah, excelente. Porque, mira Marta, bueno, como habíamos acordado, pues hay mucho interés en Venezuela, sobre todo para los estudiantes que quieren comenzar sus estudios de pregrado en los Estados Unidos. Es para ellos de mucho interés conocer los pasos que deben seguir. Primero, para informarse de las oportunidades de estudio, quizás las más convenientes, y sobre todo, explorar todas esas posibilidades que existen de estudio en los Estados Unidos, tomando en cuenta que buena parte de los estudiantes venezolanos que deciden estudiar fuera de Venezuela van a los Estados Unidos. Gracias. 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 Sí, por favor. Sí, sí, te escucho. Adelante, adelante. Vamos con ese primer paso, por favor. Y anteriores... ... Gracias. Vamos a repartir, perdón, licenciada García, vamos a repetir esos pasos, por favor. Ok, eso significa, bueno, ver todo el catálogo, vamos a decirlo así, de estudios que existen en los Estados Unidos. No, 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 no. No solamente el perfil del estudiante, pero a la finanza de la familia, si tienen familiares en los Estados Unidos, si no tienen un clima energético, si no quieren una universidad más grande, cuánto número de estudiantes quieren, quieren una universidad pública, una privada, una grande, una pequeña, una donde el número de estudiantes internacionales sea significativo.